Las reglas de la administración Parte número 2 Diríjase usted mismo Regla 62 No agache la cabeza No la agache Levántela Página 132 Es fácil adoptar la actitud de agachar la cabeza en la vida Lo difícil es mantenerse alegre con la cabeza arriba ¿Su vaso está medio vacío o medio lleno? Si le parece medio vacío, tal vez necesite vacaciones Otro programa de capacitación Nuevos desafíos Otro empleo Un departamento o un equipo nuevo O quizás simplemente una actitud diferente La vida tiende a dispararnos a quemar ropa Dejándonos poco tiempo para esquivar el tiro La vida de un gerente no siempre es fácil ni feliz Uno se cansa Pierde el entusiasmo Se aburre Se vuelve apático O se siente a punto De desistir de vez en cuando La función gerencial A veces se percibe como una tarea ingrata De todas partes De todas partes nos llueven trabajos Nunca estoy seguro de lo que es preferible Si los puestos de alta dirección O hallarse en el fondo dejando que los de arriba se ocupen de las cosas Una cosa sí sé Es terrible quedar atrapado en el medio cuidándose de lo que viene de otros niveles De arriba, de abajo y de los lados Practique levantar la cabeza Física, emocional Y quizás también mentalmente Levantar la cabeza es a la vez una afirmación Repítaselo sin cesar ante un problema pero en silencio Solo para usted Que nadie lo vea A nadie se lo diga O lo destrozarán Y una acción física Practique levantar la cabeza Física, emocional Y quizás también mentalmente Al verse en el espejo Levante la cabeza y diga ¡Ah! Me siento terrible Se va a reír Ensaye lo contrario Baje la cabeza y diga ¡Oh, estoy bien contento! De nuevo le parecerá imposible y muy tonto Se va a reír mucho Pero recuerde que debe estar mirándose en el espejo Quizás usted siempre se vea así En ambos casos es divertido Usted es muy divertido Cuando entre en una sala Levante la cabeza Cuando presida una junta Levante la cabeza Cuando realice una presentación Levante la cabeza Cuando salude Levante la cabeza Cuando hable a su personal Levante la cabeza Cuando hable con los clientes Levante la cabeza Al final de una larga y atareada jornada Cuando se vaya a la cama Cuando se vaya a la cama Puede inclinar la cabeza Pero para dormir Sabiendo que fue grande y brillante todo el día Bien hecho No agache la cabeza No la agache Levante la Página 133 Página 133 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!